Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, Fede y Fazerog le estaban persiguiendo a un payaso de la Digweb y este payaso de la Digweb es bastante interesante, se llama Slappy, así Slappy se llama el payaso y está el primer video de Fazerog, después su de Fede y me gustaría que sea alguien en el mercanciso de este payaso de la Digweb, un juguete o un peluche, sería bastante cool de tenerlo Y bueno, ya ustedes ya vieron estos dos videos, yo ya los vi, ya las terminé de ver y estaban interesantes, pues bueno, pues bueno chicos, no pueden dejar un like y una suscripción, bye bye, chao Chau, 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 chau.